No vi ningún avance, vi una interpretación muy plana. Se trata de tu energía. ¿Dónde está el artista? ¿Dónde está la presencia? Saca tu voz, no cantas nada. La observación de Gavito del domingo, que como que no veía una evolución a mí, yo creo que fue la que más me ha pegado. No veo nada en ti, no proyectas nada. Llana, haz algo, muévete, transmite, haz algo. Fallé muchísimo de nuevo en mi energía. No me ha gustado nada de las interpretaciones, nada de ni tu cara ni tu cuerpo. Y si debo hacer algo, o sea, yo lo voy a hacer. ¿Por qué no demuestras la fuerza que tienes? ¿A qué le tiene enviado? De sentirse libre, de ser ella misma. La versión de Ana va a ser como algo muchísimo más energético, algo con más fuerza. Esa Ana que no ha triunfado los conciertos. No va a salir de este salón. No va a salir de este salón. Yo sé quién soy. Yo sé quién soy. Yo no soy esa mujer. Yo no soy esa mujer. Y voy a defender mi trabajo. Y si no lo hago. Y si no lo hago. Que me vaya. Que me vaya. Tienes una idea falsa del amor. Yo no soy esa mujer que no sale de casa y que pone a tus pies lo mejor de su alma. No me convertiré. No me convertiré en el eco de tu voz. Lo que tú quieres. Esa chica que baila, baila el son de tu vida y tu alma Nunca me verás llorar, nunca me verás caer Nunca me verás perdida, llorando consentida No, 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 yo no soy esa mujer ¡Arriba Jalisco! Chicas, chicas del Cuerpo de Baile, por favor, un aplauso a ustedes también, gracias Ana, arriba Jalisco Arriba Jalisco, cómo no Oye, bueno, pues a mí me hizo vibrar, pero como yo no soy juez, no tomes en cuenta mi opinión Vamos a escuchar, ahora empezamos con la bella juez, Edith Márquez Gracias Ana, me gustaría que te pusieran una canción que realmente necesite de una fuerza interpretativa De verdad, para la gente que canta, porque con todo cariño y respeto, estás hermosa mi reina chula Pero yo no he visto un avance en ti Yo he visto alguien que canta una canción muy plana, te sigue faltando el aire, sigue faltando afinación Hay una, eso cuando la gente no llega al tono, es decir, se mitonea, es que le falta el aire Porque no hay apoyo en el diafragma, que es donde uno debe de tener el apoyo para cantar Entonces, con todo cariño y respeto, no vi, no hubo canto, no hubo interpretación y no me gustó Kilómetros de experiencia de Edith Márquez Ahora voy con el juez de hierro, señor Arturo López Gavito, por favor Jóvenes, a cada uno de ustedes les voy a hacer la misma pregunta esta noche y va para ti ¿Cómo sientes que lo hiciste tú? Con honestidad Creo que sí me faltó, o sea, yo sentí vibrar mi cuerpo, sí sentí que puso un poco más de energía Pero en lo vocal puede que sí, muchísimo apoyo y aire Bueno Ana, vamos con los puntos importantes, que es la seguridad en el escenario es absoluta Hay un crecimiento en tu desempeño, esos ejercicios de martillo que los hacen tener adentro de la academia Parece que están funcionando, sacar como catarsis, ¿no? Que es lo que los ponen a hacer Bueno, y la voz, porque bien te lo dijo Edith y tiene toda la razón Cantar una canción de Polina Rubio debe ser más fácil que bañarse, creo yo Y la gente que no tiene agua, pues es más complicado Pero la cuestión es esa Yo no estoy de acuerdo, si quieren ustedes, señores profesores Que hagamos una crítica realmente buena Necesitamos que los alumnos estén llevados al máximo para tener buenas canciones para interpretar Porque es cuando el público y nosotros podemos dar un punto de vista mejor para que crezcan Entonces, sí, también se puede evaluar el crecimiento personal y el arrojo y creo que lo tienes Y en materia de voz hay mucho trabajo por hacer, Ana, te lo digo objetivamente Aplicarse, aplicarse Voy contigo Edwin Luna Ana, efectivamente no es una canción que exija mucho para un intérprete como tú Yo la escuché también demasiado plana, pero creo, muy en mi opinión, que si la canción tú sabes que es una canción para ti muy sencilla Probablemente debiste haber aprovechado eso, colocar tu afinación perfectamente Que en el escenario dieras todo de ti Yo te sentí, aparte de que la canción no era para ti, muy gris, demasiado sin energía, no alegre Te sentí totalmente desconectada de lo que es ahorita este concierto Como si estuvieras pensando en otra cosa La verdad, hay que trabajar mucho en tus afinaciones, en el aire, en todo eso Pero me sorprende porque al principio todos estábamos de acuerdo con que eras alguien que cada concierto nos iba a dar más Vamos a entender nosotros que es por las canciones que no te ha tocado Algo con lo cual tú puedas sacar todo tu talento y lucirlo Porque la verdad, siento que cada concierto va empeorando nuestra crítica hacia ti y eso es muy malo Ahorita dijiste tú algo en el VTR y mencionaste, si no lo hago bien, que me quede fuera Mucho cuidado con las palabras Cuidado, mucho cuidado con eso Si logras quedarte hoy, tienes una gran tarea por delante Cierro este debate, más bien Debate No, debate Ya estás muy mayor, te dije Esta posición de la mesa de las emociones contigo, mi querido Horacio Tata Villalobos Yo les recuerdo que a mí Adam me cargaba, pero bueno, es otra cosa Miren, a ver, escúchenme esto Si esta canción, que es muy plana, una canción ramplona, la verdad Se la das a Rihanna, ¿cómo se escucharía? Ah, verdad, tiene que ver con el intérprete Yo en los ejercicios estos preciosos que les ponen en la academia donde se gritan los precios y se ladran ustedes Yo vi a una mujer con carácter Vi a alguien con carácter Carácter no significa ser neurótico ni agresivo, no, no, carácter Yo vi a una mujer con carácter ¿Y por qué vienes y cuando cantas yo no soy esa mujer que no sé cuánto decir una canción que pretende tener un discurso de empoderamiento? Estás como la leche que consumimos actualmente, deslactosada, evaporada y light ¿Por qué? ¿Qué tiene que pasar en tu vida? O sea, lo triste es que si te sacan esta noche ya no nos lo puedes demostrar Yo quiero que sigas y nos lo demuestres Yo quiero ver a esa mujer que tiene el carácter Que se vino de Puerto Vallarta aquí a México y luchó como Romeo y Julieta por el amor dentro de la casa Y que le gritó y le bufó a la otra Eso lo quiero ver en escena No quiero ver a una señora locochona que dice O sea, eso no Gracias Gracias, mi querido Horacio Gracias 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 Oh... Oh...